Hola, otra vez. Continuamos con nuestros videos de fisiopatología renal y en esta ocasión abordaremos el tema de la insuficiencia renal crónica. Bueno, la insuficiencia renal crónica la podemos entender como la pérdida irreversible de nefrones, lo cual va a llevar inevitablemente a un estado de toxicidad, es decir, que nuestro organismo es incapaz de eliminar desechos. Y básicamente, si lo podemos mostrar, como esta figura que está aquí a la izquierda, quiere decir que a la medida que disminuye la cantidad de nefrones funcionales, la capacidad de filtrado glomerular disminuye. Bueno, vamos a abordar ciertos factores de riesgo más predominantes y cómo es el mecanismo por el cual genera una insuficiencia renal crónica. Entre estos factores de riesgo está la presión arterial alta, o también llamada hipertensión, la diabetes, y otros como la enfermedad del corazón, tener... Y un familiar con una historia de enfermedad renal, en el caso de países como Estados Unidos, ser afroamericano, hispano, o nativoamericano, o asiático, tiene una prevalencia mayor de esta enfermedad. Y también ser... El envejecimiento tiene una importancia en la aparición de la insuficiencia renal crónica. Bueno, primero vamos a partir por la hipertensión y su rol en la insuficiencia renal crónica. Aquí tenemos una caricatura de un nefrón con su cápsula de Bowman. Aquí la arteriola aferente, la eferente, y lo que representa esto es que la hipertensión significa un aumento de la presión arterial en la arteria renal, por lo tanto eso hace un aumento. Eso va a generar, perdón, un engrosamiento de las paredes de los vasos de la arteriola aferente, y eso va a generar una reducción del espacio que hay del espacio de los vasos aferentes que llegan al nefrón. Esto va a traer como consecuencia inmediata de que va a producirse una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Bueno, esto parece un mecanismo normal de retroalimentación negativa, pero ¿qué es lo que va a desencadenar esto? Bueno, la baja de la tasa de filtrado glomerular estimula a nivel del riñón la producción de ranina, que vimos en la clase pasada que la ranina es una enzima, un factor limitante en la producción de aldosterona y de angiotensina 2, que regulan la presión arterial. Entonces, esta baja de presión arterial y baja de presión, por lo tanto, de la tasa de filtración glomerular va a generar una activación de este sistema, del sistema de ranina angiotensina-aldosterona, que aquí está puesto como la sigla RAS, y eso va a tener un efecto, digamos, contrario al esperado, que es esta baja en la presión en el glomerulo va a incentivar que se produzca una estimulación de la presión arterial. Debido a que el nefrón está censando la presión arterial, al producirse una baja va a aumentar, va a tender a que se produzca mayor baja aún, ¿ya? Y eso no es un efecto no deseado de esto, y esa va a ser la primera reacción. Entonces, el resultado va a ser una mayor hipertensión. Bueno, y esto en el largo plazo va a producir una glomeruloesclerosis. Ahora, ¿qué es la glomeruloesclerosis? Es una, esta es como una progresión hipotética de la llamada glomeruloesclerosis focal y segmentaria, ¿ya? Primero tendríamos un glomerulo normal que está aquí en A, ¿ya? Aquí está la cápsula de Bowman que lo rodea y que en cierto espacio, aquí están los vasos, la vascularización proveniente de las arterias, ¿ya? Formando el glomerulo. Y lo que va a pasar es que se produce una hipertrofia, producto de la disminución del filtrado glomerular, para tratar de mantener una tasa de filtrado, se produce un crecimiento del glomerulo debido a este aumento de presión, ¿ya? A esta hiperfiltración, como dice acá. ¿Ya? Y lo que sigue a continuación es lo que se llama una esclerosis segmentaria, que es parte del glomerulo, empieza a atrofiarse, ¿ya? Y después se vuelve ya más global, como en el caso de la figura D. Bueno, esto inevitablemente va a generar una lesión isquémica, o sea, falta de irrigación al glomerulo, y va a generar una posterior necrosis y pérdida del nefron. La diabetes tiene un mecanismo ligeramente distinto, llamado nefropatía diabética, que consiste en que hay una pérdida de estas células que recubren el glomerulo, que se llaman podocitos. También hay una expansión de este tejido al medio del glomerulo, que se llama expansión del tejido mesangial, ¿ya? Y por un aumento de las células que hay acá. Y además hay un engrosamiento de la membrana basal que recubre al glomerulo, y esto lleva también a una esclerosis del nefron. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el caso? Bueno, como ustedes saben, la diabetes genera un estado de hiperglicemia, y esto aumenta las llamadas especies reactivas de oxígeno o llamadas ROS en este diagrama. Y la ROS son una señal que produce varios efectos. Uno que estimula los factores de crecimiento, factor inflamatorio y estrés oxidativo. ¿Ya? Y todos esos factores contribuyen al cuadro... Bueno, este es como un esquema de lo que yo mostré en el dibujo anterior, que es pérdida de podocito, una hipertrofia de algunos de ellos y alguna atrofia de otros, una expansión mesengeal, claro, con mayor proliferación de las células mesengeales, y también una esclerosis del nefron. Y un engrosamiento de las paredes de las membranas basales que forman el glomerulo. Bueno, ¿cómo progresa esta insuficiencia renal y de tal manera que genera una muerte masiva de nefronas del riñón? Entonces, lo vamos a ver en el caso de la hipertensión, que finalmente va a producir una pérdida irreversible de nefrones. Primero que nada, como habíamos explicado anteriormente, en la figura de hipertensión, va a haber una cierta hiperfiltración producto del aumento de la presión arterial, y en la medida que vayan muriendo nefronas, el flujo sanguíneo, en vez de irse a esas neuronas muertas, va a empezar a generar un aumento de flujo, y es lo que llamamos la hiperfiltración en las nefronas que sobreviven. Bueno, entonces, en esta etapa, digamos, inicial, esta pérdida de estas nefronas puede ser compensada con este aumento de la hiperfiltración glomerulada. ¿Ya? Entonces, se puede decir que en una etapa temprana esta pérdida de nefronas puede ser manejable por el sistema porque a través de este mecanismo de que van a tener más trabajo estas nefronas que quedan. ¿Ya? ¿Pero qué pasa? Que en la medida que se gatillan los mecanismos que ya discutimos en las diapos anteriores que generan esta esclerosis glomerular, eso va a desencadenar mayor pérdida de nefronas. ¿Ya? Entonces, como un círculo vicioso nuevamente y un círculo que va a generar mayor y mayor pérdida de nefronas. Entonces, en una etapa tardía de este ciclo de mayor pérdida de neuronas, lo que va a pasar es que se va a producir una disminución del filtrado glomerular, una disminución en la producción de orina y se va a empezar a producir una acumulación de desechos tóxicos, es decir, un estado de uremia. Ahora, estas etapas del estado tardío ya de la insuficiencia adrenal crónica va a producir varios efectos metabólicos que son medibles, de hecho, que son diagnosticables y que son manifestaciones clínicas. Y vamos a revisar algunas de ellas como el balance en sodio y agua, balance hídrico, balance del potasio, ácidos y metabólicos, balance de minerales y osteodistrofias y otras manifestaciones como la uremia. Entonces, primero que nada, el balance de sodio y oxígeno, una disminución en la tasa de filtración glomerular va a producir mayor retención de sodio y agua por parte del organismo, porque va a haber mayor retención de sodio y por lo tanto va a tener más agua y eso va a generar un aumento de la presión arterial y eso va a generar un problema de un edema, un aumento del volumen sanguíneo. Entonces, en el caso de estos pacientes que entran en este estado, es importante restringir la ingesta de líquido. Por otro lado, al tener un rango de control de volumen sanguíneo que afecta la presión arterial más limitado, si esta persona es afectada por alguna condición de pérdida rápida de sodio y agua como puede ser un vómito o una diarrea, lo hacen muy susceptibles a que en esa condición se puedan producir efectos muy nocivos. Entonces, la función de la regulación del volumen arterial, o sea, de la presión arterial por parte de la retención de sodio y agua no está siendo cumplida, por lo tanto, no hay mucho homeostasis del control de esas variables en el organismo. Otro, en la insuficiencia renal crónica, otro evento que puede suceder es la hipercalemia, dado de que se produce disminución de la producción de esta enzima que se llama la renina y como mostramos hace un momento, el sistema de renina en geotensina en aldosterona, la aldosterona controla al nivel de los túbulos el balance de la reabsorción de sodio. Entonces, al producirse menos reabsorción de sodio, se produce, perdón, a medida que se reabsorve el sodio, aumenta la electronegatividad de las células que conforman la pared y lo que produce una tendencia más favorable a excretar potasio a las zonas alrededor de los túbulos, por lo tanto, eso va a tender a aumentar el nivel de potasio a nivel de la circulación sanguínea, o sea, se va a producir una hiper calemia. Otro factor importante que se ve afectado por la falta de nefrones es el control del pH del organismo, lo que llamamos la acidosis metabólica, dado que hay una disminución de la capacidad de excretar protones o hidrógeno y de generar iones bicarbonato, dado que los sistemas de regulación que son transportadores a nivel de los túbulos proximales y los túbulos distales, del nefrón comienzan a desaparecer y ellos forman parte importante del control del pH de la sangre. Entonces, al desaparecer estos mecanismos de control del pH se puede producir una acidosis metabólica y la acidosis puede llevar a descalcificación de los huesos. Otro efecto que a nivel de la que es evidente de tipo clínico es que hay una difusión del balance de minerales y que generan una osteodistrofia. Por ejemplo, dado de que hay una disminución de la función renal, hay una disminución de la capacidad de producir la hormona activa de la la versión activa de la vitamina D que se llama calcitriol que es una señal para controlar los volúmenes de fósforo y se puede producir una hiperfosfatemia. Esta hiperfosfatemia puede desencadenar una síntesis de factores de crecimiento como esta que a su vez suprime disminuye aún más la producción de vitamina D es nuevamente una especie de retroalimentación positiva y esto finalmente puede llevar a una la o una hipertrofia o perdón hiperplasia de la glándula tiroides y una sobreproducción de la hormona para tiroides y con eso afectar el balance de calcio a nivel de los huesos y se puede producir una hipocalcemia y con la disminución recordemos que esta hormona tiene que ver con tomar el cal modular el uso del calcio de los huesos hacia los hacia el torrente sanguíneo y al haber un exceso de producción eso puede producirse una hipocalcemia y con eso una osteodistrofia por pérdida de calcio en los huesos bueno y con esto hemos repasado los principales eventos que vinculados y que son relevantes desde el punto de vista clínico en la insuficiencia renal crónica y algunos mecanismos que la caracterizan es en la infelizan år les c han 5 7 18 20 23 25 22 23